¡Hola! ¿Quieres que tu consultor te regale alguno de estos productos de Tupperware? Pues mira, es muy fácil. Seguramente te gusta juntarte con tus amigas a un café, con la familia, a charlar un rato, a pasar un ratito divertido. Pues un día puede ser con tu consultor y que podamos hablar de Tupperware. Fijaros que regalos tan chulos tenemos este mes de agosto. Fijaros, tenemos esta caja planita, que es ideal. Seguro estás pensando para el jamón de llor, para los filetes de jamón serrano, para todo lo que quieras, para unos filetes de carne, de pescado, para guardar en la nevera unas croquetitas, ¿vale? Es una caja de frigorífico fantástica y lo mejor es súper útil, porque de verdad que el embutillo se conserva espectacular. Con la primera pequeña venta de 130 euros. ¿Que estamos un poquito más de gente y se vende en 195? Pues ahí ya puedes tener este lote de tres cubits, de tres capacidades diferentes, para que puedas conservar en la nevera los alimentos que quieras o en la despensa, como a ti te vaya mejor. Incluso este grande es el mismo tamaño que los botes de los cubiertos de cocina. Y si te apetece darle un color nuevo a tu encimera, podrías cambiar el separador y tenerlo. O sea que estos tres botes pueden ser tuyos totalmente gratis. ¿Que estamos un poquito más decente o estamos haciendo también una party por WhatsApp? Pues si llegamos a 260 euros de venta, ¿que puedes tener de regalo? Los tres cubits y este tazón mezclador que también es ideal para trabajar en cocina, para mezclar, para amasar, para hacer cualquier bizcocho, para conservar en la nevera esa fruta, esa ensalada, esa macedonia, todo lo que quieras, lo puedes guardar aquí. Son regalos fantásticos, ya sabes, un cafecito con tus amigas o tu familia en casa. No puede ser presencial porque estamos en agosto y estoy de vacaciones. Habla con tu consultor porque seguramente el móvil no te lo dejas en tu lugar de origen, sino que te lo llevas por delante. Y podemos hacer una party por WhatsApp, que es divertida, fácil, cómoda, porque como no hay cosas en directo, cada uno ve el móvil cuando quiero, cuando puedo. O sea, que ya sabes, presencial por WhatsApp, por habla con tu consultor, para que puedas tener todo esto gratis.